¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video Un video muy distinto a los demás Y también mi primer video Hablando así entre la cámara y entre todos ustedes Pero creo que la ocasión lo amerita Porque Pues ya le voy a dar el anillo a Sandra Después de Diez años de relación ya Me animé, pues ya Es algo que se viene platicando desde hace mucho tiempo Hoy es Primero de octubre Primero de octubre del 2020 Pero esto ya lo vengo planeando yo desde ¡Uf! Como desde diciembre del año pasado La Idea, primero la idea era Hacerlo en mayo de este 2020 Pero se atravesó el coronavirus Una cosa u otra Pues no pudimos, o sea no pude hacerlo Porque la idea era Que me ayudara primero a un amigo Pero como que Sandra empezó Como medio sospechar Entonces dije, nada, pues mejor que pase tiempo Que pase buen rato Que se le olvide Y pues ahora le voy a pedir ayuda A un primo de ella Él está en la Ciudad de México Nosotros estamos aquí Entonces pues a lo mejor No sospecha tanto con él A lo mejor no sé si llegara a sospechar Pero pues aquí en el transcurso de este video Van a ir viendo todo, 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 todo Entonces así que no se vayan Sigan viendo Y pues es algo muy nuevo para nosotros También el estar hablando así ante la cámara También es algo nuevo Que probablemente si les gusta Podemos seguir subiendo este contenido A lo mejor puede ser la reacción de Sandra Ya cuando le entregan al niño Todo lo que hicimos O algunos No sé Pero bueno Entonces aquí los dejamos con el video Y pues ahorita le voy a hablar a Misael Su primo Para ver si Si puedo contar con él Y me ayuda Entonces sigan viendo Pues bueno Ahora sí vamos a A marcarle a A Misael ¿Qué hubo? ¿Qué onda Misa? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Nada bien y tú? También bien ¿Qué chau? ¿Cómo has estado por allá? Pues Todo tranquilo Así como todos Con la pandemia Oye Misael ¿Qué peces? Pues ¿Qué crees? ¿Qué hubo? Voy a ocupar De tu valiosa Ayuda ¿En qué sé bueno? Pues haz de cuenta que Pues ya le voy a dar el anillo a Sandra ¡Ah caray! ¿Le vas a dar el anillo? Simón ¡Ah su puta madre! ¿Cómo ves? ¿Y luego? Bueno pues ¿Qué? ¿Por qué? Es que ocupo que Que tú me hagas el paro En Para Para llevar a cabo Todo lo que tengo planeado A ver cuéntame Quiero ser cómplice La idea es de que Le digas Prima Ya le voy a entregar El anillo a Fer O sea como que tú te fueras Ya a declarar Para Para que te cases tú Ok ok Entonces Que tú le digas ¿Sabes qué? Ya le voy a entregar el anillo a Fer Ayúdame Ajá Ayúdame a escoger No sé El anillo O lugar donde Le puedo dar el anillo Ya en el vacío En la chona No sé En algún lugar cercano aquí Con la decoración Con todo O sea para que Ella Ella escoja como que todo eso ¿No? No sé si me explico Sí O sea que yo Prácticamente Voy a hacer que Sandrita Se prepare Su propia sorpresa Sí Yo me rifo Yo Voy a hacer así Como que estoy emocionado Y todo No lo voy a creer Voy a meter en mi papel Arre pues Misa Cámara Nos vemos Muchas gracias Órale Ya no te puedo echar para atrás No ya no Ya Ahora sí ya estoy amarrado Órale pues Nos vemos Gracias Y pues bueno amigos Ya el día de ayer Ya me puse de acuerdo Con Misael Ya hoy es 2 de octubre Y está próxima una fecha Un bautizo Del niño de De mi cuñada Y como vamos de padrinos Pues voy a llevarle Una sorpresa De un grupo norteño Pero me voy a poner De acuerdo yo con el grupo También para que estén ellos Enterados De lo que va a pasar Para en diciembre Que no voy a dar el anillo A Sandra Ellos son muy amigos míos Entonces Les voy a decir que En el transcurso De todo el evento Estén como mandando Mi directo Que para cuando la boda Y No te animas O algo así Sandra no va a sospechar nada Porque toda la gente Como ya tenemos 10 años Toda la gente Y para cuando la boda Y para cuando la boda Entonces Si nomás echan carrilla Así los del grupo Pues ni va a sospechar Tampoco nada No va a sospechar nada Ni nada Pero O sea para que Vaya viendo todo 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 lo que se está haciendo Antes de De llegar a este día Y ya hasta que Vea este video Van a decir Ah Pinchela Ancelot Todo lo que hizo Entonces Pues sigan viendo Y pues bueno Ahora si vamos a marcarle Los compas Del conjunto Obviador A ver si contesta Un poco de acuerdo ¿Qué onda güey? ¿Cómo andas? Bien Bien ¿Y tú? También bien ¿Ya listo para el viernes o qué? Ya güey Ya todo listo Ya Va a ser ahí donde Ando mismo ¿No me dijiste? Simón Ahí donde Te mande la ubicación Ey Nomás que sabes qué Ey Te tengo un jale güey Sí A ver dime A ver si se puede ¿Es que das de cuenta? Pues ya güey ¿Ya qué güey? Pues ya le voy a dar el anillo a Sandra Pero No va a ser el viernes güey Ah chile ¿Mierda? ¿Mierda? Sí güey A ver ¿Cómo está el rollo? Va a ser para diciembre Para que también anotes fecha eh ¿Qué día o qué rollo? A ver Va a ser El 21 de diciembre Pero hace cuenta Que Ocupo que para el bautizo güey Esté nomás tirando así carrilla Que Ey ¿Para cuándo la boda? Y la chingada De todas maneras Ella no va a sospechar nada güey Porque pues ya sabes cómo Ya sabe cómo son ustedes Y el otro de la raza también pues nos dice ¿Para cuándo la boda? Sí ¿Cómo güey? Si se hace güey Si se hace Entonces el 21 de cuando vas a dar el anillo El 21 de diciembre güey Va a ser yo creo Pues no sé güey todavía Está Tenía pensado aquí en el Bajío O en el Tecuán No sé La neta no sé dónde El chingado Voy a hacer ese jale Pero ya la fecha Ya es un hecho Ok No cuenta con nosotros Y aunque va Felicidades a los dos Gracias güey Y Y Te voy a ir a perronme No No te lo haces güey Échale échale Un abrazo De todas maneras Tú le echas carrilla El Para el día del bautizo güey Sí güey Y luego también ahí te va otra Sí Para que El día del bautizo Te avientes la de Gracias por existir güey Porque esa va a ser la misma Que van a tocar allá en Para el 21 Ey Cuando Ey Sí se hace Simón No Sí se hace Y no Qué bárbaro Arre pues mijo Ya está Sí No Ahí estamos Sí que más felicidades Muchas gracias güey Sale güey Adiós Ahí te veo Adiós Sale Gracias por existir güey Toda vez Estás seguro de que eres tú El amor De mi vida Dice Gracias por existir Contigo toda mi vida La quiero pasarme a tu lado Estoy sin ti Que eres tú Un ángel que eres tú Sino Dios me ha mandado La necesidad de su Sino Dios me ha mandado